¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos al escenario del Poder. Comienza Stock, disponible por VIAX. Conversaciones necesarias en este Chile que se escribe día a día. No hay tiempo que perder. Señor director, ya está sonando la música. Más fuerte. Póngale guataje, director. Comienza la franja de Daza. Más fuerte. ¿Cómo está, Mauro? Muy bien, Freddy Stock. La máquina no ha parado. La máquina está con todo. La máquina está... Oye, es una máquina aplanadora, Freddy. Anda legislativa. Oye, una máquina ya no está quedando nadie, Freddy. No, o sea, es selectiva la maquinaria, Freddy. Con unos sí pasa la máquina, con otros no pasa la máquina. Claro, y más que para allá, pasa para acá y uno no entiende por qué pasó aquí, pasó allá. Uno va para este lado y la máquina pasa por el otro. Pero nosotros, Freddy, estamos atentos y estamos viendo en qué anda la maquinaria. Así que acá en la franja de Daza vamos a analizar esta semana que estuvo absolutamente movida. Y obviamente vamos a develar a la máquina y vamos a ver en qué está y en qué estará la máquina. Siempre acompañados por el club de los superamigos de la maquinaria, Mauro. Algunos caídos en desgracia. Ahí está. Ahí, mira. Un minuto de silencio. Un minuto de silencio para la muñeca bielorrusa. Y mira, ahí está diciéndole con la manito arriba, diciéndole adiós, no solamente a la Corte Suprema, le está diciendo adiós a cualquier cargo público durante un periodo de cinco años. Ahí lo vamos a analizar. Ahí está nuestra muñeca bielorrusa. Sí, vamos a explicar todo lo que pasó con las acusaciones constitucionales, Mauro. Pero nunca hay que olvidarse, Freddy, que todo esto está certificado como corresponde. Sí. Acá como... Por el primer Leyva, el primer Leyva que fue notario en Chile, Mauro. Exacto. Acá tenemos a nuestro notario, Ancalado Leyva, que está ahí. Ya no le queda enojo, porque, insisto, mira, toda la semana a Freddy se le cae el ojo. Toda la semana, porque ya lo que se ha visto esta semana no lo había visto nunca antes. No tiene pelo, no tiene nada. No tiene nada, se ha quedado sin dientes, sin nada. Pero todavía está ahí certificando. Se le dañó la piel. Se está certificando la fe pública igualmente como corresponde. Pues no solamente eso, tenemos nuestro asesor presidencial. Él y sus 30 hermanos que son notarios también. Ah, bueno, obviamente. Todos los Leyva que me llegaron a las pinceladas. Los Leyva. Muy bien. Ancalado Leyva. Pero el asesor presidencial, ¿qué? Pero este asesor presidencial, Freddy, esta semana no estuvo en la moneda. Ah, ¿no? Esta semana estuvo en la Cámara de Diputados, el asesor presidencial. Así que ahí se me quedó las volteretas. Son muy buenos. Vamos a explicar todo también eso de qué pasó, Mauro. Tanto aparte. Pero por sobre todo, Freddy, nosotros tenemos que celebrar... Atención, chihuayantes. Exacto, que desde un rincón, desde un rincón del universo. Desde un rincón de la región del Bío Bío. O desde un rincón, derechamente. Desde un rincón. Desde un rincón. Desde un rincón. Tenemos a nuestro astronauta de Chihuayantes. Creo que se llama Ricardo, este astronauta de Chihuayantes. Sí, mira. Que viene de un rincón, como usted dice, de un rincón. De un rincón. A seca, dejémoslo ahí, viene del rincón. Gracias a los fondos públicos que se consiguieron ahí. Pero obviamente, para el centro de la región del Bío Bío Bío. Mira, ahí estaba hace una semana atrás. Entonces se le acabó la plata, Freddy. Entonces necesita recursos frescos y, bueno, volvió. Esa es la bandera de Chihuayantes que se parece a la bandera de Estados Unidos, Mauro. Pero no es la misma. No es la misma. La gente no nota la diferencia. Pero ahí está nuestro astronauta de Chihuayantes. Así que tenemos al lote completo, Freddy. Qué bonita, Mauro. Ya, pues entonces empecemos con el programa. A ver, comencemos con la siguiente noticia, Mauro, para que nos expliquemos en fondo qué pasó. Ah, no. No, no. Es que lo que pasa es que hay que mantener las formas, Freddy. Pero tiene toda la razón. Obviamente. Tradiciones son tradiciones. Tradiciones son tradiciones. Y estamos más encima con don José Miguel, que está velando por nuestra independencia, Mauro. Exacto. Siempre presente. ¿Qué tenemos que hacer? El momento hermosillo. Un momento hermosillo. Vamos con ese momento hermosillo. Porque aquí estamos haciendo una huevada que es delito. Esta huevada es delito. Y es la única manera de hacerlo. ¿Cómo se me puede olvidar el momento hermosillo? Entonces, es bueno empezar el programa recordando este momento hermosillo. Muy bien. Y con ese momento hermosillo, ahora sí, vamos al titular que nos convoca Mauro para que expliquemos en qué estuvo la maquinaria, por ejemplo, en estas decisiones. El Senado chileno aprueba la destitución del juez de la Corte Suprema, Sergio Muñoz dice, el país, ¿no? Y también la acusación constitucional decía, presentada por la derecha tradicional, dice este diario español, logra los votos para la inhabilitación de cargos públicos del magistrado por notable abandono de deberes. El nivelo contra la jueza Ángela Ivánco también sale adelante en la Cámara Alta. O sea, dos, finalmente, dos supremos, y ahora ex supremos, ahora desde lo político, ¿no? Porque Ángela Ivánco ya había sido destituida por sus pares, ya no son más supremos. Y como usted lo explicó, cinco años inhabilitados para cargos públicos. Así es. Es divertido el titular del país, ¿ah? Porque dice, de la derecha tradicional. Claro. Pero de alguna u otra forma, acá se subió la derecha tradicional, la no tradicional. Y ojo, ¿ah? Algunos sectores de centro izquierda jugaron también el partido para que Sergio Muñoz saliera, como lo vamos a analizar. Muy bien, análisis a fondo, ¿por qué salió, no? Sergio Muñoz es un penalista, ¿no? O sea, un juez muy relacionado también con la defensa de derechos humanos y otras causas. Que según algunos, le habría costado esta vota en contra de la derecha tradicional, como dice este diario español. ¡Hagamos una pausa, Mauro! Absolutamente. ¡Suena la música! Estamos listos para ir, entonces, Mauro, contra la maquinaria. ¡Choco, choco, choco! ¡Póndale guataje, Freddy! Mire, Mauro, nos estamos juntos. Oye, llegó la pizarra. Tenemos una pizarra, como usted sabe, toda la semana hacemos clase ética. Bueno, pero ahí tenemos nuestra pizarra con los grandes protagonistas, por lo menos de los últimos días. Son estrellas en el firmamento, Mauro. Ahí tenemos, son estrellas que tenemos en esta hermosa pizarra. A ver, mira, ahí tenemos... Y Ponce Leroux arriba. Bueno, obviamente, Julito es el jefe. El calladito, Violita, mirándolo todo. Y Máximo Pacheco, atento, atento a la moya de Ponce Leroux. Atento, porque obviamente, de repente le queda algo más que regalarle a Ponce este gobierno. Anda a saber tú, porque ya le regaló a Lito hasta el año 2060. Anda buscando minas fantamas. Anda buscando más minas fantamas está Julito. Pero mira, ahí está la Corte Suprema. Oye, los protagonistas de esta semana. Pero además, oye, mira, allá abajo en una esquina hay una foto que es muy singular. Mira, está Cati Barriga. Pero no es la foto que todos quisieran ver. Mira, pero esa foto es una foto, yo diría, exclusiva. Porque es una foto donde aparece Cati Barriga vestida, Freddy. Es un primerísimo plano. Mira, aparece vestida. Y aparece como arreglada, así como cuando era una señora representante de una fuerza política que defendía los valores tradicionales de la familia chilena. Claro, como usted dice, es del recuerdo. Sí, pues es del recuerdo. Era cuando era alcaldesa, como dice el título. Era cuando salía vestida. Ahora, lo divertido de todo esto, Freddy, es que resultó ser que la familia Lavin Barriga era mucho más progre de lo que mucha gente pensaría. Más progre que usted y yo juntos. Exacto. O sea, oye, igual usted no se puede dejar de sorprender, obviamente. Es sorprendente todo lo que está ocurriendo en este país, Mauro. ¿Cómo se desnudan las cosas en este país? Vamos a desnudar hoy día el caso relacionado con lo que habíamos visto en la nota. Antes de la pausa, Freddy. Ya, pero nosotros, no como la Cámara de Diputados, vamos a separar los casos, Mauro. Vamos a separar los casos. Como debió haber sido siempre. Me parece muy bien. Así que empecemos en orden cronológico con la destitución de la señora Vivanco por sus pares. Ya, esto mira. Antes de echar lo que pasó en el Parlamento. Sí, en el fondo, como tú bien dices, acá habían tres ministros que estaban en cuestionamiento y que enfrentaban acusaciones constitucionales. Cada uno de ellos tuvo distinto fin respecto de estos procesos. En primer lugar, el caso de Ángela Vivanco. Recordemos que Ángela Vivanco, hasta hace algunos meses atrás, era la vocera de la Corte Suprema. O sea, no era cualquier posición. ¿Un año y medio estuvo siendo vocera? Un año y medio. Y además agrega a todo eso, Freddy, que ella integraba la tercera sala de la Corte Suprema, que ve todos los temas constitucionales. O sea, era una ministra relevante en la Corte. Lo mero mero de la sala. Mero mero. Pero ¿qué es lo que ocurrió de un día para otro? Se reveló algo que no venía ocurriendo de un día para otro, sino ya se venía dando desde hace harto tiempo, pero de forma soterrada, que era este nexo que ella tenía con Luchito Hermosilla. Y, obviamente, se publican estos WhatsApp, donde se dan cuenta de un conjunto de gestiones que ella estaba realizando en beneficio de los intereses que promovía Luchito Hermosilla, utilizando, además, para aquello, la posición que tenía como ministra de la Corte Suprema. Y, obviamente, esto generó un escándalo mayor. Y ahí también la Corte Suprema tuvo que enfrentar una disyuntiva, que es, básicamente, ¿qué hacer? Claro. Si iba a mirar para el lado, como ojo, muchas veces lo ha hecho, porque no andamos con historia, o si es que, en este caso, iba a haber una decisión firme para poder mandar también una señal a la ciudadanía respecto a la credibilidad de la Corte. Es que eran muchas las irregularidades, Mauro. Acuérdense que se conoció también que ella apuraba fallos. Claro. Adelantaba 100 puestos una causa en una sala. Estaba, además, muy preocupada de ciertos casos también importantes, como el caso Cascadas, por ejemplo. Claro, por ejemplo, en el caso en el cual Cascadas, que en algún momento lo vamos a tratar en detalle, pero que involucra, básicamente, una sanción que aplicó la entonces Superintendencia de Valores y Seguro, entre otros, a Julio Ponce, por un esquema que se habría ejecutado ilegal, donde, básicamente, se hacían operaciones, aunque tú no lo creas, Freddy. Esto es algo sorprendente. No lo puedo creer. No me creas. Operaciones que se habían hecho por las empresas de Julio Ponce y que iban en perjuicio de los accionistas minoritarios, pero en beneficio de él. Mira, es algo increíble, señor. Hay cosas que uno no puede creer. Y de la política chilena. No, eso es en otro país. En beneficio compartido. Pero esta gente, insisto, que no cree en el amor, que quiere dividir a los chilenos, lo que hicieron fue perseguir a este verdadero chileno, Julio Ponce, y le aplicaron, fíjate, una multa. Ahora, lo singular de esto es que los beneficios ilícitos que habría recibido Julio Ponce alcanzaban por este esquema a 128 millones de dólares. Y la multa adivina de cuánto fue, Freddy. ¿Cuánto fue, Mauro? Pero ¿cuánto tú te imagináis? ¿Será cuánto? Si ganó ilícitamente a 128 millones de dólares. 128 millones. No, 100, ya, por último, ya que le rebaje. Ah, que le rebaje, entonces. Sí, estamos hablando de que es Ponce Lerú. No, pero es que estáis mal, pues, Freddy. Le aplicaron una multa de 75 millones de dólares. Ah. O sea, cállate, ganó 128 millones de dólares en un esquema ilegal, pero tiene que pagar una multa de 75 millones de dólares. O sea, igual es súper buen negocio, porque si lo llegan a pillar, igual se queda con unos... O sea, ni siquiera pagó lo que había ganado. No, no, no. Así que ya, por último, dejamos los 128. Exacto, ah. Hice una pasada como cuarenta y tantos millones de dólares. Ni te amo, ni siquiera te amo. Pero fíjate, Ponce y sus abogados consideraron que esto era injusto. Que era injusto. Entonces lo que dijeron, mire, ¿sabe qué? Primero, nosotros no hicimos nada ilegal. Y en segundo lugar, si hubiéramos hecho algo ilegal, la multa muy elevada. ¿Cómo se le ocurre a 128 nos aplican a 75? No, ustedes nos tienen que aplicar menos. Y en la Corte Suprema, en la tercera sala, donde estaba Bianco, en una causa que ella apuró y donde tenía un especial interés, le bajaron la multa a tres millones y medio de dólares. O sea, cáchate. Un tremendo negocio. Ahí habría estado involucrada a Bianco. Y había pasado por el Tribunal Constitucional también todo esto, ¿no? Claro, y esto antes pasó por el Tribunal Constitucional. Pero el que definía finalmente... Era la Suprema. Era la Suprema. Ah, y ahí Bianco estaba muy preocupada. Claro, y esa era una de las irregularidades que se investigó en este caso. Pero también había otro caso. ¿Te acuerdas? El de la muñeca bielorrusa. Sí, porque usted lo explicó en la pizarra. Claro, para que lo revisen, ¿no? Tenemos ahí, subida a YouTube la pizarra, donde explicamos cómo finalmente, por un conjunto de maniobras, en la sala que integraba Ángela Vivanco, y que muchas de estas maniobras se le atribuyen a ella, a irregularidades que ella habría protagonizado, finalmente se causó un perjuicio por sobre 20.000 millones de pesos a Codelco, en un proceso que lo enfrentaba un consorcio bielorruso, ¿no? Donde además uno de los representantes era Mario Varga, este abogado que aparece en unos videos celebrando el cumpleaños bailando, así que, oye, pero a todo trapo, en la casa de Vivanco. Entonces se dice, oye, parece, parece, uno podría llegar a imaginar, Freddy, que ellos podrían ser amigos. El punto es que, obviamente, se señala que ella se debió haber inhabilitado, porque finalmente era bueno el carrete, porque además los tiempos de tramitación y la forma como esto se llevó adelante son derechamente inverosímiles en comparación a los tiempos normales de cualquier otro recurso, ¿no? Pero Vivanco, obviamente, con estas revelaciones que también incluían una petición de Hermosilla para que Vivanco integrara una sala en una causa de interés de Hermosilla y ella aceptó la petición, aunque finalmente no se concretó. Pero se ha dado lo mismo. El solo hecho que ella haya aceptado esto y además los antecedentes que le informaba Vivanco Hermosilla respecto a causas que se estaban tramitando en la Corte dan cuenta finalmente de un caso de corrupción judicial grave, como probablemente, yo diría que nunca antes revelado de esta forma, ¿no? Y eso llevó a la Corte Suprema, yo diría, a actuar de manera rápida. Esto se conoció un fin de semana, un día sábado o domingo. El día lunes se reunió en pleno, se abrió un cuaderno de remoción que se decidió su apertura de forma unánime y lo más importante, al cabo de 20 días donde se le permitió a Vivanco acompañar antecedentes para poder de alguna manera refutar esto, se decidió destituirla, ¿no? Y la destitución fue también por el voto unánime del pleno de la Corte Suprema. Y en duros términos expresó el presidente de la Corte Suprema al dar a conocer este veredicto, ¿verdad? Claro. Fíjate, de hecho, acá tengo una cópia que dice lo siguiente, mira, esta es como la parte final, ¿no? Después de que desarrolla todas estas irregularidades y cómo se acreditaron. Que el conjunto antecedente reunido y los hechos que han sido posibles constatar permiten determinar y concluir que la ministra Ángela Vivanco Martínez incurrió en un comportamiento que afecta los principios de independencia, imparcialidad, probidad, integridad y transparencia que rigen a los miembros de la magistratura y que desde luego priman por sobre su derecho a la inmovilidad esto es clave, al haber comprometido gravemente con su mal comportamiento los cimientos del Estado de Derecho. Oye, esto es brutal y la votación fue unánime en el sentido de destituirla por esto. Clarita y clarita. Oiga, Mauro, ya ella tenía abierto tres flancos. Este, que lo pierde con sus pares, tenía el flanco abierto en el Parlamento, que también lo pierde, al menos en esta primera pasada, pero hay otro flanco abierto también con ella que es el judicial, ¿verdad? Sí. ¿Y qué consiste ese flanco judicial y qué problemáticas le podría traer también ahora ella como ciudadana ahí? Bueno, obviamente de lo que se ha conocido los hechos de Vivanco son muy graves. Son muchísimo, exponencialmente, infinitamente más graves que aquellos que se le atribuían a los ministros Matus y Muñoz, aun si considerara, uno, que esos hechos son verdaderos, digamos, y son constitutivos de alguna infracción legal. Los hechos de Vivanco dan cuenta probablemente, yo te diría, de la trama de corrupción judicial más grave que se haya conocido en la historia del país. ¿No? O sea, el desprecio grosero de ella a estos principios, ¿no?, de probidad, transparencia, independencia judicial es de tal nivel que yo creo que puede ser constitutivo delito, no solamente es lo que yo creo. Acá existen acciones judiciales y por sobre todo una investigación en el Ministerio Público donde desde ya, ¿no?, se está investigando eventuales delitos de violación de secreto, delitos de prevaricación, ¿no?, de su labor judicial, pueden haber tráfico de influencia. Hay que recordar, y esto a mí me llama la atención, porque el Ministerio Público como que no lo ha considerado cuando resulta algo bastante evidente e importante en las investigaciones que involucra Hermosilla. Hermosilla, para efectos penales, no cabe duda que era funcionario público. Ya. No cabe duda. Hay una norma especial en el Código Penal que señala que las personas que están contratadas por el Estado para, obviamente, realizar alguna asociación de fin público, independiente del régimen de contratación, son considerados penalmente funcionarios públicos. Ya. Y esto puede ser importante, por ejemplo, para el delito de tráfico de influencia. Es un agravante eso. O imputarle... No, no. Hay ciertos delitos que solamente lo pueden cometer funcionarios públicos. Perfecto. O sea, si tú no eres funcionario público, no los puedes cometer, ¿no? Entonces, esto es importante porque se abre un abanico muy relevante y de delitos graves que se le pueden imputar a Hermosilla. Bueno, y también esto vinculado con su nexo con Ángela Vivanco. Bueno, pueden haber tráfico de influencia, por ejemplo. Eso, el tráfico de influencia, que es un delito grave. Eso me refiero dentro de nuestro derecho. Exacto. Por ejemplo. Pero, bueno, hay más elementos que faltan para poder definirlos, pero hay indicios muy fuertes que pueden ir en esa dirección. Entonces, yo creo que lo de Vivanco, a diferencia de lo del juez Muñoz, y lo de Matus, bueno, obviamente tiene una arista criminal que yo creo que es muy potente y que debiese, ojalá, terminar. En primer lugar, esclareciendo la verdad de toda esta red de corrupción judicial. Hay que decirlo con todas sus letras, digamos, que protagonizó Ángela Vivanco y, en su caso, se puedan definir responsabilidades criminales. Oye, Mauro, ya. Mira, le propongo una cosa. A ver. Vámonos a las acusaciones constitucionales ahora, donde también sabemos que está ahí la de Vivanco, pero como está Marraco en la de Muñoz, dejémoslos para el final. Comencemos ahora con la acusación que tenía que enfrentar Jean-Pierre Matus. Ya, Jean-Pierre Matus. Con el siguiente titular y... A ver, vamos. La Cámara de Diputados rechaza la acusación constitucional en contra del juez chileno Jean-Pierre Matus, el magistrado de la Corte Suprema, que tuvo una breve militancia en el Partido Socialista y enfrenta un juicio político tras ser salpicado por el caso Audios por sus chats con el penalista Luis Hermosilla. Claro, uno se olvida que él era del Partido Socialista, Matus. Claro, era. En sus años mozos. Pero en su momento se dijo también por parte del Partido Socialista, cuando se conoce de estado antecedente, de que él ya se había pasado a la derecha. Ese era como el argumento. Lo que podría tener algún fundamento si uno analiza el contenido de los chats, que en un comienzo Matus negó. Yo creo que hay un consenso generalizado de que Matus le mintió a muchas personas respecto de la existencia de los chats con Hermosilla y acerca de la relación que él tenía con Hermosilla. ¿Se acuerdan de ese chat cuando Matus pone ni perdón ni olvido? Ni perdón ni olvido, claro. Porque gente de derechos humanos estaba cuestionando su llegada al poder, al tribunal, digamos, máximo. Bueno, y lo que llama la atención es que él, integrando la sala penal... Disculpe, ahí está. Ni perdón ni olvido, bueno. Le dice porque ya había sido nombrado ministro de la Corte Suprema, y esta frasecita ni perdón ni olvido se la sacaron en cara porque eso demostraría, según quienes estaban a favor de esta acusación constitucional, que no tiene una prescindencia, digamos, o hubo una equidad frente a lo que podría votar, ¿no? Lo que se dice es, mire, este ni perdón ni olvido obviamente se refiere a todas las personas que estuvieron en contra de su nominación. Ya, pero eso incluye también, por ejemplo, a las organizaciones de derechos humanos que estuvieron en contra. Esto es importante porque Matus, integrando la sala penal, ha fallado muchas veces en contra de las peticiones de estas organizaciones de derechos humanos, ¿no? Por ejemplo, aplicando medias prescripciones por las cuales el Estado de Chile ha sido condenado, ¿no? Incluso en cortes internacionales. Entonces, claro, eso le quitaría imparcialidad, ¿no? De cuanimidad. Porque él, además, fue el asesor de los propios militares. Y ese también es otro de los cuestionamientos, ¿no? Él está integrando esta sala, ¿no? Y fallando muchos recursos que involucran a ex militares y, bueno, él asesoró al Ejército de Chile también. Entonces, eso... Perdón, ya el general director de inteligencia que está ahora detenido, ¿no? Exacto. Por la operación topógrafo donde investigaban y tenían interceptado teléfonos de periodistas entre ellos cuando hizo Bible. Tal cual. Entonces, era una figura cuestión. Entonces, este ni perdón ni olvido, ¿qué? Obviamente, da cuenta de que podría tener la voluntad de pasarle la cuenta a las personas que... o a los sectores que se opusieron a su figura en la nominación ejerciendo su rol de juez, ¿no? Y esto, espérate, esto se vincula también con otra cosa, porque los jueces tienen que señalar una lista de inhabilidades. O sea, personas respecto a las cuales ellos sienten que si hay un caso donde intervienen estas personas, ellos se tienen que inhabilitar. Y fíjate que dentro de las inhabilidades no incluyó a Luis Hermosilla a pesar de esta conversación y a pesar que Luis Hermosilla litiga mucho y mucho en la Corte Suprema. Litigaba. Entonces, ese también era un antecedente relevante, que impactó para los efectos de presentar la acusación constitucional. No solamente mentir, sino que además él nunca señaló estas inhabilidades las cuales obviamente derivan y debería haberlo hecho a partir de estas conversaciones que él negó y que de alguna manera obviamente fueron reveladas por la prensa. Y después dijo que se había olvidado. Por eso es que él había negado, porque se había olvidado. Sí, no, y dio unas explicaciones que eran muy absurdas, que después es que estas conversaciones se borraban automáticamente del celular. Oiga, pero si uno se acuerda de las conversaciones no sé es que están o no en el celular, porque se acuerdan porque son importantes, porque uno tiene memoria, ¿no? Veamos los capítulos entonces de esta acusación contra Jan Pio Matrus que termina siendo rechazada, Mauro. Vamos. A ver, el uno, eventual falta la verdad por parte del ministro, esto por haber afirmado ante los medios de comunicación que no tenía chats con Hermosilla, como usted lo contaba, Mauro. Dos, no haber incluido en su listado de inhabilidades los nombres de Hermosilla y de Chadwick y tres, pérdida de imparcialidad por parte de Matus, esto debido a la frase que conversamos recién, ni perdón ni olvido en este chat con Hermosilla y Mauro. Claro, mira, esta fue la votación, explíqueme esta votación, que no estaban a favor de inhabilitarlo, están en verde ahí, hay unos en contra que hay mucha, la gente más ligada a la derecha de esto, pero también votó por ejemplo en contra Vlado Mirosidich de esto y hay muchas abstenciones entre ellos la de Gonzalo Vinter del Frente Amplio y otros nombres del Frente Amplio, está Raúl Soto del PPD, está Raúl Leiva, mire, Raúl Leiva, es uno del notario, es como tatara tatara nieto de nuestro notario Ancalá Oliva, Raúl Leiva del Partido Socialista junto con Cristian Lavé de la UDI, hijo de Cristian Lavé, en fin, muy todo revuelto esto, Mauro, como lo explica entre los votos en contra y las abstenciones también que tuvo el señor Matos, muy cruzado. Bueno, la verdad que se perdió por tres votos la posibilidad de que esta acusación pasara al Senado. En este caso, las abstenciones son equivalentes a un voto en contra, producen el mismo efecto, para decirlo de alguna manera. Claro. Entonces, claro, se ven distintos, pero los parlamentarios que se abstenen saben perfectamente que al abstenerse, en el fondo, su voto es equivalente a un voto en contra. Entonces, esto es muy importante y lo vamos a ver también respecto de la situación del magistrado Muñoz. Que acá, digamos, estas abstenciones y esta conducta de sectores que salen rasgando vestidura y dando discursos muy rimbombantes en contra de la corrupción, en contra de la red de Hermosilla, finalmente, ¿no?, ayudan a desechar una acusación respecto de alguien que tenía estos nexos. Recordemos que no solamente existían, digamos, estos chats que se habían negado en un comienzo, sino el contenido de los chats dan cuenta que efectivamente Matus hizo gestiones a instancias de Hermosilla para favorecer a Andrés Chadwick. El diputado de la ECE, Erick Aedo, dice que aquí imperó el lobby de Hermosilla, hace un duro emplazamiento del diputado Aedo tras el rechazo entonces de esta acusación constitucional contra Matus. ¿Qué le parece esto, el lobby de Hermosilla? ¿Y cómo se explica a usted que allá hay escala muy larga de dos diputados atrás del Partido Socialista, Manucheri y Chicardini, pero hay un diputado de Leyva, del mismo Partido Socialista, que votó en contra y otro del Frente Amplio, Vinter, que se abstuvo, que como usted lo explica, es votar en contra. Es votar en contra. O sea, gente del Frente Amplio, gente del Partido Socialista, voto cruzado, digamos, para salvar a Matus. ¿Cómo se explica? Se explica por algo. ¿Cómo se explica? Hay una maquinaria. No creo yo esas cosas. Se explica por algo que nosotros hemos venido diciendo los últimos, ¿cuánto llevamos en la franja? ¿Cinco años? ¿Por lo menos? Mira, ¿sabes lo que decimos? Incluso un poco más. Éramos jóvenes, los sanos. Éramos jóvenes, sí. Antes de enfrentarnos a la maquinaria, éramos jóvenes. Pero la maquinaria al tiempo esa sí que no perdona. Pero lo que sí te puedo decir en la explicación es que la máquina está en todas partes. Esto lo hemos señalado innumerables veces. Es que Freddy, eso lo decía aquí en Nicanor Parra, era que la derecha y la izquierda unidas jamás serán vencidas. El punto es que, claro, estos bloques políticos se supone que se enfrentan porque tienen una visión del país que es distinto, o sea, por una cuestión ideológica. La derecha se supone que está más a favor del empresario, del libre emprendimiento, la libre competencia y está la izquierda, entre comillas, que está a favor más del Estado, de mayor igualdad, qué sé yo. Pero eso no es cierto, Freddy. O es cierto, pero hasta un determinado punto. Y ese punto es cuando se empiezan a tocar ciertos intereses concretos. Cuando se empiezan a tocar esos intereses, esas supuestas diferencias desaparecen. Y, obviamente, se empieza a barajar ese naipo de una forma distinta. Y eso ocurrió también en el caso que vamos a ver a continuación. Pero acá, como te digo, es increíble que personas como Vlado Mirosevic, que justo estaba saliendo con su campaña presidencial. Decían, no, vamos en contra de la corrupción, la cuestión, ¿eh? Matus no, pero Matus no lo toque, no, no, Matus no. Y, oye, Vinter, ¿no? Vinter que ha aparecido ahora también, está como perfilado para la presidencial. Una persona muy cercana al gobierno, además, una persona que, claro, es bastante elocuente en todas sus intervenciones y que aparece como una persona muy progresista y muy en pro de la transparencia, qué sé yo. Bueno, resulta que, claro, en este caso se abstiene, que es como votar en contra, ¿no? Y ahí sí queda una explicación en media ramplera, ¿no? Que ahí ya no es tan duro en contra de estos temas, ¿no? Veamos lo que opinó el periodista Nico Sepúlveda, que fue cuando trabajaba en CIPER, quien destapó precisamente el caso de Hermosilla y escribió en su cuenta X. Mire. Dijo, algunos de los diputados que se abstuvieron en la ACE contra Matus, Cristian Tapia, independiente de PPD, que tenía como asesor al marido de Leonardo de Villalobos, Gonzalo Vinter, frente amplio, hermano del abogado Jaime Vinter, que ha compartido defensas con Hermosilla en el Ministerio de Salud, con la jueza Donoso, etc. Mire el dato que entrega Nico Sepúlveda, periodista, ahora independiente, que destapó, repetimos, el caso de Hermosilla cuando trabajaba en CIPER. Claro. Aquí uno hubiese esperado de parte de los que vinieron a renovar la política que dieran una señal al respecto, ¿no? Si como dice, si es verídico lo que dice ahí y con certeza Nico Sepúlveda, el periodista, de que Vinter tenía un hermano que había trabajado derechamente con estos personas. Claro. Bueno, esos son... Como abogados. abren muchas consultas, ¿no? Como tú alguna vez bien dijiste, el Frente Amplio venía a renovar la política y finalmente lo único que hizo fue renovarle el contrato a Ponce Leroux, SQM, por el salario de Atacama hasta el 2060. O sea, la única renovación que hicieron. Entonces, bueno, esa hipótesis parece cobrar fuerza, ¿no? A partir de estas inconsistencias que son graves. Entonces, mira, fíjate, te insisto, la acusación de Matus no es que haya sido el bloque de la derecha, ¿no? Una conspiración de la derecha la que impidió que prosperara. No, 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 no. Hubo votos muy importantes, claves, determinantes, abstenciones las fuerzas, entre comillas, centroizquierda, que son las que más han pontificado acerca del punto y las que más han hablado, ¿no? Y han vociferado respecto de la red de corrupción de Hermosilla, Chadwick y compañía. Dicho esto, he explicado por usted esto, Mauricio Assa, vámonos entonces del tema de fondo también y que sigue levantando mucha polvareda dentro de la opinión pública como mencionábamos al principio, con esto abrimos el programa, que tiene que ver con las acusaciones constitucionales que finalmente se aprueban en el Senado contra Sergio Muñoz y también Ángela Ribasco. Bueno, este es un tema que, claro, es impactante ¿por qué? Porque Sergio Muñoz es un ministro que era importante en la Corte Suprema, ¿no? No solamente porque él efectivamente tenía una posición al interior de la Corte muy relevante, o sea, era alguien que tenía mucho poder al interior de la Corte, ¿no? sino que también es una persona que ha tenido una trayectoria sobre todo en lo que se vincula al ámbito de los derechos humanos y al medio ambiente muy trascendente, ¿no? Y por lo tanto de esa perspectiva era una figura muy icónica, ¿no? de la Corte Suprema y son muchos los factores que concurren a que este resultado se dé. Te insisto y esto es muy importante. Acá se ha señalado que esto se explica básicamente por una conspiración de la derecha, ¿no? Que por venganza a lo que han sido sus fallos a favor de los derechos humanos y el medio ambiente le han pasado la cuenta. Déjeme leerle cinco fallos que apuntan a esa teoría. Esa es la hipótesis. Que tiene que ver con la institución de Sergio Muñoz, por ejemplo, y esto lo saca la tercera después de haber sido removido. Las cuentas secretas de Pinochet investigó Muñoz, reveló cómo Augusto Pinochet y sus cercanos ocultaron millones de dólares en cuentas secretas. El asesinato de Tucapel Jiménez, Mauro, otro caso clave de Muñoz que asumió la investigación del asesinato del dirigente sindical opositor a la dictadura de Pinochet. También los fallos contra las ISAPRES, Mauro, que también encabezó la tercera sala de la Corte Suprema donde Muñoz emitió fallos que obligaron a las ISAPRES a devolver los cobros excesivos a sus afiliados, también el derecho al agua y la consulta indígena donde Muñoz fue responsable de fallos que establecieron finalmente el derecho al agua como un derecho humano fundamental. Son casos, fallos que daban a conocer entonces la estructura también de pensamiento y de justicia que tenía Sergio Muñoz en algunos casos. Claro, entonces bueno, esa es la hipótesis que como venganza a estos fallos entonces se habría concretado eso. Yo creo que esa es una parte de la explicación pero esa no es la única parte de la explicación. Hubo varios factores que concurrieron para que este resultado se concretara y no solo el deseo que sin duda existió probablemente de un grupo de parlamentarios de la derecha de cobrarse una cuenta con el juez Muñoz. Nos quedan 10 minutos Mauro pero para que vayamos explicando entonces para que usted nos explique algunas dudas. Por ejemplo, ¿por qué llegó la votación de la Cámara de Diputadas y Diputados conjuntamente la situación de Nación Avivanco con la situación de Muñoz y que permite entonces que ambos pasen en la misma votación al Senado? Ya, este es uno de los primeros puntos que va precisamente a dar cuenta de lo que estoy diciendo. Acá la derecha o parlamentarios de derecha presentaron una acusación en contra de dos ministros Ángela Avivanco y Sergio Muñoz. Además, se había presentado una acusación en contra del señor Matos y también se había presentado pero en este caso por fuerza de centro izquierda una acusación solo en contra de Ivivanco. Ese era como el escenario, esa era la mesa. Tres acusaciones. La primera que se votó fue la primera presentada y la primera presentada fue la acusación conjunta de Ángela Avivanco y Sergio Muñoz. Esa acusación entonces era la primera que se votaba y había que definir si es que se votaba la acusación completa que es un solo documento o si se iba a separar votar Ángela Avivanco por un lado y Sergio Muñoz por otro. aun cuando hubiesen estado las dos acusaciones contenidas en un mismo documento. Esto no es lo que se tenía que definir. Parecía razonable que fuera dividido ¿por qué? Porque finalmente los hechos que se le imputaban a Sergio Muñoz no tenían absolutamente nada que ver con los hechos que se le imputaban a Ángela Avivanco. Ahora, lo que decían las personas que estaban a favor de que esto se votara en conjunto es que daba lo mismo que los hechos fueran distintos. La causal era la misma ¿no? Era notable abandono de deber y por lo tanto la causal unificaba y además por último decían mire, sabés que nosotros presentamos la cuestión como un documento y usted tiene que votar un solo documento. Ahí se avivó la derecha. Ya, se avivó. Sí, pero acuérdate que cuando esta discusión se estaba dando en la mesa habían tres acusaciones. La acusación Ángela Avivanco Sergio Muñoz la acusación Matu y la acusación Vivanco Sola. Ese era el escenario. Entonces, esto lo resuelve la mesa de la Cámara de Diputados. ¿Ya? La mesa no todos los diputados la mesa es la que ve estas cuestiones la mesa de presidentas vicepresidentes etcétera es la mesa la testera la testera ¿Ya? Y la mesa que no está controlada por la derecha la mesa que está controlada por la coalición de gobierno o sea centro izquierda esa mesa decidió que esto se votaba como una unidad. Esto a partir de seguir la recomendación entre comillas del secretario que es un funcionario de planta ¿Ya? El señor Miguel Landero que es una persona que lleva del año 90 de esta fase 30 años 30 años entonces la mesa siguió esa recomendación podía no haberla seguido podía haberla no seguido o sea la mesa permitió entregándole a Landero la responsabilidad entre comillas ¿No? No porque no es responsabilidad de él es que nosotros consultamos una fuente interna del programa ¿No? Que nos dijo que la mesa como que entre comillas ¿No? Lavaba las manos si le ha dicho esto que lo decía entonces señor Landero porque es una cosa programática si usted quiere ¿No? No reglamentaria no pero a ver No es política Mira si se quieren dar las manos que hagan lo que quieran pero esto por el reglamento también esto era competencia de la mesa ¿No? El secretario no tiene esa facultad el secretario lo que hace es dar una opinión y la mesa puede acogerla o no ya que había varios argumentos este fue un punto peleado y muy muy latamente argumentado entonces acá lo más fácil es echarle la culpa a Landero no 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 acá no se le puede echar la culpa al secretario el secretario da una opinión A B C O D pero la responsabilidad es de una mesa de la Cámara de Diputados controlada por el oficialismo Están echando la culpa al sillón de Donoto ¿La mesa pudo haber parado esto entonces? No solamente parado ellos pudieron haber resuelto que se votaba separadamente y resolvieron que se votaba conjuntamente ya pero se resolvió que se votaba conjuntamente Ahora disculpe están los votos de por un lado y otro porque la mesa también o está completamente dominada por el oficialismo está dominada por el oficialismo perfecto o sea acá ellos podían haber dado vuelta ya eso uno ya pero supongamos que estamos en el escenario en que a los diputados le dijeron sabe que esto se vota conjunto o sea se vota Muñoz y Vivanco claro entonces la lógica de muchos diputados pudo haber sido mira ¿sabes qué? lo que pasa es que lo de Vivanco es tan grave tan impreceptable que no puedo rechazarlo entonces no puede quedar impune no puede quedar impune Vivanco por mucho que yo considere que lo de Muñoz no es grave o no es procedente entonces claro esa es la lógica que muchos han señalado yo voté igual esta acusación conjunta que lo incluía los dos pero básicamente para que Vivanco no quedara impune sí pero Maru pero salió otra acusación también ¿por qué no la esperaron? es que ese es el tema por Freddy esa aplicación que yo te acabo de dar no es convincente es absurda ¿por qué? porque cuando estaban haciendo esto habían tres acusaciones en la mesa estaba esta conjunta estaba la de Matus y estaba la de Vivanco Sola entonces si no querían poner en riesgo a Muñoz entonces tenían que haber rechazado la primera hicieron un pareo y haber aprobado la tercera acusación que era Vivanco Sola pero ¿qué es lo que hicieron? oye con el voto creo que fue un voto 97 votos a favor donde votaron muchas personas de la coalición de gobierno o sea ya estaba la derecha perfecto pero eso no bastaba o sea cállate la mesa coalición de gobierno permitió esto y después al momento de votarlo diputados de la coalición de gobierno y no pocos votaron a favor de la acusación conjunta claro porque estaba metida a Ivánco entre medio sí pero si querían solo a Ivánco voten la tercera y rechazan la primera no se entiende no se entiende bueno pero por eso te digo así que no me vengas con la historia que esto fue solo una conspiración de derecha si no hubiese sido por parlamentario de centro izquierda esto no se habría concretado te lo digo derechamente Mauro después que se votó la de Ivánco sola sacó 131 votos en contra para pasar al senado cállate o sea de Maui se ha pasado sola obvio de hecho aquí primó el cuoteo aquí primó el cuoteo ya uno de derecha uno de izquierda esa votación que tú estás viendo es la votación de la tercera acusación que la segunda encontró a Ivánco sola mire cero en contra se la habrían llevado igual claro tú bien dices hay algunos que señalan que no que aquí primó la idea de uno y uno ya se van a echar a Ivánco que es de derecha claramente derecha pero para equiparar el cuoteo político entonces también vamos a meter a uno de izquierda que sería como le ponían el mote digamos que también es un mote bien simplista a el juez Sergio Muñoz ya se va se va esto al senado pero en el senado y esto es bien importante el senado es el tribunal en la cámara de diputados es el acusador ya igual que en los procesos penales también la fiscalía puede agrupar desagrupar puede hacer más o menos lo que quiera como lleva el caso al juicio pero en el juicio propiamente tal o sea en el senado ahí por norma constitucional y legal se tienen que votar las acusaciones en forma completamente separada o sea se vota no solamente separado del acusado sino los capítulos se votan uno a uno las razones exacto los capítulos son básicamente los fundamentos ya bueno y acá respecto a Sergio Muñoz habían dos capítulos ya el primer capítulo y esto es bien interesante porque no se habla mucho y hay que también dar cuenta de esto el primer capítulo tenía que ver con que él habría violado sus deberes por la actuación que tuvo en un caso que involucraba una inmobiliaria y a un proyecto donde su hija la jueza Graciel Muñoz tenía una inversión ya había hecho una promesa para comprar estos departamentos y este primer capítulo ahí están los capítulos si querés los lee no es el capítulo sí bueno lo pueden leer pero y el segundo haber filtrado un fallo también a su hija respecto de una causa inmobiliaria en que ella tenía interés por haber adquirido propiedades del caso fundamento ambos capítulos tenían que ver también con su hija esto es muy importante entenderlo mira lo que ocurre es que respecto a este primer capítulo la intervención del juez Muñoz en relación a esta causa se dijeron dos cosas la primera cosa es que el juez Muñoz antes de que se revelara públicamente el fallo y donde él intervino cuando se vio la causa y se tomó la decisión y mientras se estaba redactando el fallo él le habría filtrado a su hija el contenido del fallo y que vendría mal obviamente para el proyecto y que eso habría generado que la hija hubiese efectuado ciertas gestiones para salirse del contrato porque tenía esta información privilegiada y la segunda el segundo hecho de este capítulo es que el ministro Muñoz sabiendo debiendo saber que su hija tenía interés en ese proyecto debió haberse inhabilitado ¿ya? ya fíjate respecto del primer hecho solamente existía un antecedente esa es la hija que como usted se llama es jueza exacto ella es jueza de garantía de hecho Graciel Muñoz respecto a este primer hecho o sea que le habría filtrado el fallo lo único que había era una declaración jurada de una funcionaria de la inmobiliaria quien relataba una conversación de la cual se podría haber concluido que el juez Muñoz le habría pasado el fallo ya eso es bastante débil para decirlo derechamente comparado con los chat de Hermosilla pero el segundo evento era un poquito más digamos sustancioso si se quiere ¿por qué? porque en respecto de la inhabilidad el juez Muñoz reconoció de que le daba consejos habitualmente a su hija respecto de las inversiones que ella realizaba en términos inmobiliarios también se estableció y se reconoció que la jueza Graciel Muñoz vivía en el mismo domicilio que el juez Muñoz también se estableció de que la jueza Graciel Muñoz en un periodo de 16 años entre el año 2018 y el año 2024 adquirió un total de 24 inmuebles por un valor fiscal de 570 millones de pesos lo que equivale en términos de el valor mercado a más de mil millones de pesos ¿no? y esto es bien interesante porque ella es una persona que gana un sueldo aproximadamente de 7 millones y medio y también se señaló y esto es lo más interesante porque en un momento el juez Muñoz fue inhabilitado de este caso porque se conoció estas inversiones con posterioridad a que él ya había intervenido en la vista de la causa entonces ¿qué es lo que se hizo? se dijo ¿sabe qué? usted juez Muñoz no puede intervenir vamos a hacer de que la causa se vea de nuevo ¿no? se analice por otros jueces sin su intervención y se dicte un nuevo fallo lo curioso Freddy esto fue muy remarcado por quienes acusaban es que hubo un juez que reemplazó al ministro Muñoz y el juez que reemplazó al ministro Muñoz dictó un voto y su voto es una copia exacta palabra por palabra que el proyecto que tenía el juez Muñoz que él había hecho personalmente y que él lo tenía en su poder entonces se dice por quienes están acusados son los acusadores que la única forma en que racionalmente este juez pudo haber conocido este fallo era que se lo hubiera entregado dentro del ámbito del ministro Muñoz y eso habría infringido el deber de no intervenir eso respecto de este primer capítulo y para terminar respecto al segundo capítulo tiene que ver con que la hija Graciel Muñoz que vive con el ministro Muñoz estuvo durante un periodo de 20 meses fuera del país ¿ya? y esto fue entre los años 2020 y 2023 ahora ¿cuál es el punto? que la jueza Graciel Muñoz que vivía con el juez Sergio Muñoz ella juez de garantía siguió tomando audiencias telemáticamente desde Italia ya el tema es que hay una hay una norma ya pero que son la hija que tiene más de 40 años pero espérate hay una norma que dice que los jueces tienen que residir en el lugar donde funciona el tribunal y por lo tanto se señala que el juez Muñoz no pudo no haber sabido que la hija con la que vivía y que era jueza estaba 20 meses en Italia y estaba dictando estas resoluciones en forma ilegal de hecho la corte de apelaciones de San Miguel sanciona a la jueza Graciel Muñoz por estos hechos ahora el punto respecto a este tema Freddy es el siguiente a ver la violación de la ley yo puedo violar la ley si me paso cinco discos pares una luz roja y choco pero también violó la ley si entro a una casa a robar y mato a todas las personas que están adentro a punta de balazos incluido niños y ancianos claro las dos son violaciones de ley pero la envergadura es radicalmente distinta para ponerlo de alguna forma el tema del robo sería equivalente como lo que hizo Vivanco y el tema digamos de pasarse la luz roja sería equivalente a lo que hizo el juez Muñoz pero las faltas tienen grados ahora claro pero es que en este caso las acusaciones constitucionales el grado lo define cada miembro del jurado que es cada senador entonces el punto es el siguiente también ya había un grupo y para qué andamos con cuestiones que quería pasarle una cuenta había otro grupo que probablemente vio que estos hechos podían haber sido establecidos y consideró que eran muy graves disculpe habían senadores que no se inhabilitaron cuando habían sido directas o indirectamente víctimas entre comillas de fallos que el propio ministro había hecho en su calidad de juez de la Corte Supreta pero el punto acá también hay que decir que hay una responsabilidad ya que puede ser menor, mayor pero la hay a mi juicio del juez Muñoz porque te lo voy a decir derechamente hay otros jueces que también defendieron muy fuertemente los derechos humanos porque nos quedan dos minutos ¿cuál responsabilidad cree usted que le habría merecido a Sergio Muñoz ser destituido y por cinco años dejarte de pertenecer a cargos públicos? no, hay una responsabilidad en el siguiente sentido él yo creo que no fue lo suficientemente cuidadoso para no generar un escenario que permitiera que esto ocurriera jueces como Milton Juica quien también fue un defensor muy muy decidido de los derechos humanos nunca se puso en esta posición pues porque si tú sabes que hay un lote poderoso al cual tú estás molestando con tus decisiones con tu actuación tú tienes extremo cuidado en no generar absolutamente ningún viso para los efectos de que se pueda llegar a esto esto que como te dije este resultado no es responsabilidad única y exclusiva de la derecha si es que no hubiese concurrido la decisión de la mesa de la Cámara de Diputados controlada por el oficialismo no hubiese concurrido los votos del oficialismo aparte de aquel en aprobar esta causación constitucional conjunta esto no habría ocurrido si porque además sabemos que el Senado actúa políticamente de la definición no son jueces así como con las túnicas blancas y van a decir yo creo que lo correcto acá no aquí le pasaron una máquina y también dentro de todo lo que usted dice de errores de procedimiento también estratégico político que hubo a partir de la Cámara de Diputados en adelante acá hay muchos responsables que en mayor o menor medida permitieron que este resultado se genere entonces claro estamos muy encima del evento y entonces están estas visiones un poco en blanco y negro pero este es un tema un poquito más complejo respecto de cómo llegamos a este punto ¿me entiendes? entonces bueno finalmente llegamos a este punto lo que obviamente afecta a lo que es un importante poder del Estado o sea tienes dos jueces menos de la tercera sala y que es lo único que podría esperar hacia adelante y van a estar abogados integrantes mientras los nombran a los otros es que ese es el problema pero ojo los abogados integrantes los nombra el gobierno de turno entonces eso también es una muy mala práctica porque claro tú no puedes tener cuatro años de abogados integrantes que son de un lado oye hay muchos abogados integrantes hay muchos que son personas muy prestigiosas académicas muy respetables pero hay otros que la única explicación para que estén ahí es una cuestión de signo político pero Mauro mire el cuadro político que se dio al final porque cayó la derecha cayó el de izquierda y se salvó el que está ahí en la medianía bueno el punto es que finalmente ¿cuál es la conclusión de todo esto Freddy? porque mira salieron políticamente pero ojo estos dos jueces entraron políticamente o sea ellos llegaron a la Corte Suprema también por un ejercicio que tiene un componente muy fuerte político claro y ahora salieron también por este ejercicio que tiene un componente vaya que sí muy político exacto pero más allá de este tema ¿no? acá hay que cambiar el sistema y hay que cambiar el sistema hay que recuperar ese viejo dicho que tienen que tener los servidores públicos realmente ¿no? y que es una virtud que tú tienes que ser austero como Milton hay ciertas profesiones que obligan a austeridad el periodismo por ejemplo si tú tienes que realmente querer una independencia frente a lo que estás diciendo está bien en tus propiedades está bien todo el mundo quiere tener pedir mejor pero de ahí a perseguir el dinero o que el dinero sea tan importante y lo decía Pepe Mujica si te gusta la plata no te dediques a la política no te dediques a la política dedícate a otra cosa a ser abogado y con tu derecho con todo tu derecho no, sí, no pero mira el tema o sea hay muchas reflexiones ¿no? que no vamos a alcanzar a hacerlas todas pero el punto es que una de ellas y creo que sería la más útil tiene que ver precisamente con este debate que se está abriendo respecto al sistema de nombramiento el sistema de nombramiento tiene que ser un sistema que sea transparente un sistema que establezca incentivos para poder contar con las mejores personas que no establezca incentivos para este ejercicio del caza del vez a mano que se produce al interior de las cortes para quedar en la esquina o en la externa que mandan las cortes ¿no? a el poder ejecutivo y después los operadores judiciales que tienen que convencer al gobierno de turno que elijan un determinado nombre de esas nóminas y después lo peor en la corte suprema esto después pasa al senado o sea acá lo importante es ver esas fisuras esas grietas donde se han generado hechos incluso de corrupción y establecer un sistema que sea realmente independiente y que garantiza la idoneidad de estos jueces como te digo pero este cueteo de uno y uno la verdad que no puede resistir como usted dice Mauro que sea el senado y lo dijo Milton Juic que ha sentado ahí mismo que siga siendo el senado quien define los principales nombramientos de la institucionalidad es peligroso que define al contralor que termine termina definiendo al fiscal nacional a los ministros de corte suprema en fin no puede seguir eso esto lo demuestra bueno este nuevo caso lo sigue demostrando es que Freddy si a partir de esto no se sacan lecciones y sobre todo más que sacar lecciones y quedarse sentado reflexionando no se hace nada más fuerte la música entonces vamos a seguir exactamente en la misma situación donde fíjese que la maquinaria aquí opera pero a piachere y ojo la máquina en este caso estuvo en todas partes así es Mauro que tenga una buena buena semana en lo que va quedando y un fin de semana en lo que viene gracias también por hacernos reflexionar siempre con su franja absolutamente porque la lucha contra la maquinaria no para y vamos a volver el próximo jueves sin ninguna duda que estén muy bien hasta mañana chau chau chau